Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal con el Gaming World. Vamos a ver igual que ha puesto hoy de nuevo FIFA aquí en nuestro Ultimate Team, así que vamos a ello. Vamos a ver, tenemos, atentos, bueno, hoy media 94 en ritmo, ojo, belga, un español, W, W, a ver, toma captura, toma captura. Ahorita vemos el equipo de la semana, vamos a tomar tu foto de equipo de la semana. Tomamos captura de pantalla, a ver, ah, uniformes Global Series, reclama tu pack gratuito de 21 uniformes de edición especial de la FIFA Global Series y representa a tu equipo de esports favorito en FIFA 20, vincula tus cuentas de EA y Twitch y sincroniza para ver el siguiente evento de la Copa Foot Champions el 17 al 19 de enero. Esto es muy importante amigos, tienen video del tutorial para hacer esto de linkear la cuenta de EA y de Twitch aquí en el canal de YouTube por si les interesa. Dan de vez en cuando premios, entonces bueno, como para participar en la dinámica de EA Sports, así que no lo veo tan mal. Vamos a continuar con esto, ¿qué más tenemos por acá? Vale, de momento nada más, ahí está el equipo de la semana, ahorita lo vamos a analizar. Nada más déjame ver rápidamente si tenemos algún objetivo destacado. Drossar, Golitano, no tenemos nada aquí en objetivos. Vámonos a ver las plantillas, si tenemos algún desafío de plantillas interesante. Vamos a ver un Player Moments de Shara. Vamos a ver, tiene números muy buenos, o sea, ya viéndolo bien. Sí, de primera instancia con 85 de tiro. ¡Ja, madre mía! Elevado en ataque y elevado en defensa. Piedévil tiene 4 estrellitas y Filigranas tiene 2 estrellitas. Tenemos un ritmo de 78, no está tan mal, no está tan mal. Aceleración 76, Sprint 78, no está tan mal. Tiros, lo que me impresiona mucho aquí es el de 85, vamos a ver por qué. Tiene ahí el tema más alto, fuerza de tiro 97, o sea, le pegas y le revientas cabezas. Tiros largos 88, bueno, está el combo perfecto, ando ahí. Fuerza de tiro más tiros largos es el combo perfecto. Penales 99, atentos a eso, o sea, para un central tener penales 99, fuerza de tiro 97, tiros largos, ojito, ¿no? Ojito interesante. Vámonos a pases, que también es importante. Pase corto 83, está bien. Pase largo 84, perfecto, me gusta. Lo demás es complementario, ¿no? Para un central. Regate, vámonos a la agilidad 72. 72, ok, no está tan mal. Balance 72, ok. Reacciones 89, control del balón 81, regate 75 con postura 90. Me agrada, no se me hace tan mal la carta. Ahora, la parte importante, la parte de defensa y el físico. Más importante la defensa, ¿no? Obviamente. Tenemos una defensa global de 85, intercepciones 86, cabeceo 86, percepción defensiva 85, bien. Bien, entradas 86 y barridas 80. Buenos números. De hecho, está 86, 86, 85, 86 y 80. Digo, lo más bajo aquí es 80 en barridas. Físico. Un físico de 84, un salto de 98. ¿Cuánto mides? 1, 80, casi 1, 90. Mide 1, 88. Y tiene salto 98 y además cabeceo 86. Está bien, está perfecto, me gusta. ¿No? O sea, me está gustando. Energía 80, fuerza 86 y agresividad 80. Está súper bien. No lo veo tan mal. Ahora, todo esto depende del costo. ¿De cuántas monedas nos están pidiendo para realizar el o los SBC de esta carta? Shara. Nos pide de momento, ahí veo, dos plantillas, ¿no? Vamos a verlas. A ver. Canjeé una plantilla con jugadores de la Premier League. Y esta plantilla nos pide. Jugadores de la Premier League mínimo 1. Jugadores del equipo de la semana mínimo 1. Calificación 83. Está bien. Esta plantilla solita ha de costar como unas, ¿te gustó? Unas 40k. Y la otra, básicamente es una plantilla de 85. ¿No? No se me hace tan mal. Yo le calculo unos, ¿qué te gustan? Unos, una vez 80. Unas 120, 130, por ahí. Aprox, ¿no? Si no tienes nada, yo creo que unas 130 mil monedas. 140, yo creo. Recomendaciones. Si tienes las cash para hacértelo, háztelo, pruébalo, ¿vale? Mi recomendación siempre en SBCC es que la carta te llama la atención. Piensas usarla. Procura que te cueste la mitad de lo que costaría totalmente. Es decir, si esta carta cuesta 150 mil monedas, que te cueste unas 75k de ahí para abajo. Y así, no hay ningún problema, ¿no? El primer SBC te da un pack de jugadores variados premium. Y el otro te da un pack de jugadores premium, ¿no? Como hay como para... Venga, usted, chamaco, no se preocupe. Ahí están unos packs, pero bueno. La Liga Santander ya tiene aquí a sus jugadores. Vamos a ver cuáles son. Ojo, que son dos. Tenemos a Hernández, delantero centro. Y tenemos a Córdoba también como extremo izquierdo, ¿no? Medias 85. Números muy interesantes, la verdad. Ya habría que desglosarlos individualmente en Foodbeam para ver si conviene o no. Vamos a continuar este video abriendo el pack que nos dieron de los uniformes. A ver qué uniformes son. No sé si ya los tengo. Es que sí, son ya. Es que estos uniformes, me acuerdo que yo inmediatamente me enteré de que iban a darlos. Yo, pues me metí a Twitch y tal. Entonces estos uniformes me los han dado como tres veces. Esta es la tercera vez que los descarto. Nos movemos ahora sí a uno de los dos puntos más importantes de este video. Y es analizar y observar con detenimiento el equipo de la semana que EA Sports nos presenta en la semana número 18. Medias interesantes y uno que otro jugador bastante prometedor, ¿no? Entre esos lo más destacable y repito es Agüero, ¿no? El Sergio, el Kun Agüero, mejor dicho, el Sergio, el Kun Agüero con esa carta. La carta se ve muy bonita, la verdad. A ver, lo que sale cada quien, la carta se ve muy, muy bonita. Hay veces que la gente paga por la carta, por la imagen dinámica. Sí, a lo mejor se escucha un poco raro, se escucha un poco loco, ¿no? Que simplemente por la carta dinámica, por la imagen de la carta, la gente lo compre. Pero así pasa, de verdad. Ahora, después de ahí, me llama la atención que también está Mares, ¿no? Del mismo equipo, del Manchester City. Cosa que, pues bueno, se suponía que no pasaba tanto, ¿no? Que saquen un jugador, más bien que saquen dos jugadores del mismo equipo. Pero bueno, ahí está. Agüero, la verdad, te digo, se ve muy bien. Hay gente que dice, oye, pero yo me quedo con el screen. O sea, la verdad, el screen andará como en un millón y piquito, ¿no? Pero este abuelo, te digo, habrá que ver en cuánto. O sea, yo le calculo unas 600k, 700, ¿no? Yo me imagino, habrá que ver. Bueno, después de ahí, de lo que llama la atención, también podremos destacar Rashford. Claro que sí. La carta se ve muy top. Sale como medio izquierdo. Números interesantes. 94 de ritmo, 85 de tiro, 85 de regate, 80 de físico. Además, es una carta muy, muy top. De por sí, la carta normal está súper, súper bien. Ahora vamos a ver esta. Digo, esto es un poquito joda, ¿no? Para las personas que se hicieron a este Rashford Christmas. No sé en cuánto les haya salido. Pero estaba escuchando, más bien estaba leyendo en comentarios que dicen. Hombre, me costó hacerme tanto a Rashford y luego salió. Y bueno, ya sabes que es Sports, así que entre comillas, ¿no? Entre comillas, no tiene la culpa de que salga o que haga un buen desempeño el jugador en su equipo durante la semana. Pero bueno, ya está. Y bueno, ni modo, aprovecharlo. Y de ahí en fuera, ¿qué otro? ¿Qué otro llamaría la atención? A ver. Andanovic, media, media bastante asequible, ¿no? Una media de 89. Un portero de la Serie A, pero bueno. Y otro, Bruno Fernández. También interesante la carta, pero bueno, la liga y tal. Nos complica un poco la situación. De ahí en fuera, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Pues nada más. Coaglarela se ve bien por el tiro. Mares, obviamente. Claro que sí, Mares. Pero de ahí en fuera, créeme que nos vamos a tener que conformar al rato. En recompensas con un Cámara, con un Ings. Y con un, no sé, una Missy, ¿no? Un Dubraca. Ahí está. Un clic. Porque los de arriba, muchachos, lo veo complicado. Ya sabes que a Jay le encanta, le encanta darnos basura, ¿no? Y ahora sí, mis amigos. Vámonos a ver la parte importante de este video. Tenemos nueva portada. Nueva portada que hace referencia a los headliners. Este día viernes, ¿no? Ya falta poquito. Dice, empieza en un día, 23 horas. Prácticamente faltan dos días a partir de este momento. Y, bueno, nos llama la atención que en el, ¿cómo le podemos decir? Bueno, en el medidor, ¿no? En el medidor. Tenemos esa W y ese indicador, ¿no? Que, bueno, a mí esa W me suena o me da a entender como que es la W de week, ¿no? De lo que sería semana en inglés, ¿no? No sé, se me hace algo interesante. Puede ser cualquier cosa. Pero, bueno, a mí lo particular me suena que es week de semana. Habrá que ver, ¿no? Con cuatro hay indicadores. No sé a qué se refiere. No sé si por cada cuatro ifs que saque. Es que se me haría mucho. No sé, por cada cuatro cartas informe que saque durante la semana va a poder mejorar. O, no sé, después de cada cuatro semanas que salga de titular. No sé, muchas cosas podrían pasar acerca de este indicador. Pero, bueno, de momento te puedo decir que para mí la W es week de semana. Ahora, otra cosa importante. Los números de aquí del fondo siguen siendo 40, 12 y 07. No sé si sean los mismos de ayer. Que ayer había números ahí. Pero ahorita son 40, 12 y 07. No sé. Repito, no me acuerdo. Pero, según yo, según yo podrían ser. Ahora, tenemos ahí letras. Es la M, la L, no sé si lo alcanzan a ver. Dice M, L, N. Tiene por ahí también un 1, no sé. Ya sabes que ahí le está encantando hacer esto, ¿no? Hay como que el hype en la publicidad. Más bien dicho, el hype en las portadas. Eso está bien. Porque eso emociona, ¿no? Es interesante. Bueno, a ver. Vámonos al contexto. Tenemos tres cartas. Una carta que es de Bélgica, ¿no? ¿Un jugador de Bélgica? Podría ser, no sé. No creo que sea de Hazard. Te soy sincero. Puede ser. ¿Quién podría ser? Debe de ser un jugador que tenga algún if. Que tenga algún if ya que sea de Bélgica. ¿Quién podría ser? A ver, tú en comentarios. ¿Podría ser Kevin De Bruyne? No creo, no lo sé. ¿Podría ser? No lo sé. Según dicen las malas lenguas, que tiene que ser un jugador que su carta normal sea de 90 para abajo. ¿Eh? ¿No? Habría que ver. Tenemos después un español también. ¿Quién podría ser a lo mejor? A ver, ¿quién podría ser un español que tenga al menos una carta informe y que su carta normal sea menos de 90? Dejen en comentarios quién crees que sea. Y por último tenemos en una carta que no tiene nacionalidad, pero sí tiene 94 en ritmo. ¿Quién crees que puede ser? ¿Quién podría ser? Mira, yo tengo fe en que, hombre, es mucho de lo cárcel, ¿no? Pero hay mucha gente que pone ahí un Neymar, ¿no? Que pone ahí a un Neymar. Habría que ver, digo, hombre. Nadie sabe el futuro, pero... Podemos soñar, ¿no? Se vale soñar. Así que nada. Bélgica, España, media 94. Headliners. Empieza en dos días. Tenemos ahí WWW. ¿Qué crees que sea? Yo me despido con esta portada tan magnífica, hermanos. Cuídense mucho. Gracias por ver el video. Nos vemos próximamente en otro video. Y nada, suscríbete, deja tu like, comenta lo que gustes y cuídate mucho. Buen provecho. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!